Agradecerle a Cristina por haberme invitado, venimos acompañándola en toda la campaña con esta candidatura a intendenta. Decir que los cuatro tramos que van a ver en la boleta los encabezamos mujeres, Silvia Orne como gobernadora, Yelen Espósito como legisladora poblacional, en mi caso encabezando el circuito andino y Cristina encabezando la intendencia de Bolsón. La verdad que para nosotros es producto de una gran lucha como mujeres y hoy poder contar con una lista que todos los tramos sean encabezados como mujeres. En relación a mí, actualmente soy concejal del Frente de Todos en San Carlos de Bariloche, presidenta de bloque. Vengo trabajando hace muchos años, algunos me recordarán por haber hecho un trabajo importante con la Comisión Investigadora de Transferencia a Tierras Rurales en la legislatura de Río Negro, donde Bolsón claramente junto a Bariloche, por ser zona andina, han sido protagonistas en las decenas de denuncias que hemos recibido por tierras mal vendidas en ese momento por gobierno del radicalismo, que hoy forman parte del gobierno de Juntos Somos Río Negro. También eso hay que decirlo. Así que mi militancia, mi trayectoria política, tiene que ver con haber peleado esos temas, que sobre todo el acceso a la tierra, el acceso al agua, el acceso obviamente en su parte urbana a la vivienda. Nosotros consideramos que la zona andina necesita un ordenamiento territorial, esto es preguntarle a cada uno de los vecinos y de los sectores cómo quieren vivir, qué es lo que quieren hacer dentro de su territorio. Vemos aquí, nos comentaba Cristina, el conflicto que hay respecto a los cambios de uso que se están suscitando en una parte de la ciudad. Bueno, no se puede hacer eso sin una licencia social. Creo que Bolsón ha dado mucha demostración de la fuerza que tiene de los vecinos y vecinas cuando quieren luchar y pelear por algo. Así que me parece que debe escucharse esa voz. En mi caso, bueno, como candidata legisladora del circuito andino, trabajar claramente codo a codo con los vecinos y vecinas, no solo en el acceso a la tierra, sino en el acceso a los servicios básicos, al agua potable. Hoy la falta de acceso al agua potable, tanto en Bariloche como aquí en el Bolsón, es una problemática que tiene que ver con el acceso a la salud, a la producción, al desarrollo. La verdad es que hoy no tener las obras suficientes para que cada vecino y vecino tenga agua potable en su ciudad es muy malo y creemos que es parte de una política de Juntos Somos Río Negro que no viene invirtiendo los recursos para resolver las problemáticas de nuestro pueblo, sino que mira para otro lado. Río Negro tiene una deuda de 400 millones de dólares producto del Plan Castelo, que se prometieron obras que no todas se hicieron. Así que eso vamos a revisar en la legislatura de Río Negro, cómo se llega a ese monto y cuál es la situación actual en términos de intereses y capital y cómo se puede hacer una quita, porque es fundamental. Nosotros en la legislatura vamos a discutir el presupuesto y el presupuesto es el plan de gobierno de cualquier Estado, con lo cual es fundamental saber a dónde se asignan los recursos. Todo esto es lo que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre, cuando seamos gobierno, y contarles que hemos tenido una muy buena recepción de la gente, que nos transmite mucha fuerza, mucha alegría, que entiende que somos la opción peronista que van a encontrar en el cuarto oscuro este 16 de abril y que por eso nos van a acompañar. Y bueno, en este último tramo, pedir el acompañamiento a Cristina acá en el bolsón y bueno, a Silvia Orne para la gobernación y en mi caso, encabezando el circuito ondino para que sea legisladora. Julieta, ¿qué análisis has realizado sobre esta situación que se vio en Río Negro con el peronismo, con este sector que ha acompañado a Alberto Beretinec en estas próximas elecciones? ¿Cómo lo sentís como peronista? Bueno, primero, como peronista, una gran decepción de aquellos que han sucumbido a esta propuesta. Creo que Beretinec este año armó una ensalada de boletas para controlar a todos y perpetuarse en el poder. Por suerte, algunos nos plantamos y armamos este frente vamos con todos y es la opción que nosotros le estamos transmitiendo a la gente que somos el peronismo. La verdad es que quienes han saltado, digamos, han abandonado la pelea, porque realmente eso también hay que decirlo, para acomodarse en algunos cargos tendrán que dar sus explicaciones de cara al pueblo. Me parece que nosotros estamos bien tranquilos y tranquilas, dormimos bien, dormimos tranquilas y tranquilos, porque estamos en el lugar que siempre estuvimos y vamos a seguir estando. ¡Suscríbete al canal!